Uno de los destinos precisamente de este paciente que está cursando con un accidente cerebrovascular va a ser la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el día de hoy voy a mostrarle una estrategia de cuidado en enfermería en osmoterapia para el paciente que está cursando con una hipertensión endocraniana. Si bien es cierto, hay muchas causas de la hipertensión endocraniana pasando desde la hipertensión endocraniana idiopática hasta el efecto de masa compresión que puede causar un tumor. Una de las más comunes que tenemos nosotros a nivel de cuidado intensivo o que pues más podemos observar ahí es el accidente cerebrovascular isquémico, la hemorragia intracranial y el trauma cráneo encefálico. Eso va a causar unos cambios a nivel celular y unos cambios bioquímicos que va a hacer que se inflame ese cerebro que se acumule agua en ese tejido cerebral y que cause lo que nosotros conocemos como un edema cerebral. De no tratarse ese edema cerebral adecuadamente pues puede causar peores desenlaces clínicos y teniendo en cuenta la teoría o la doctrina de Monroe Kelly establece que la suma de los volúmenes a nivel intracranial son constantes, es decir, el cerebro que ocupa más o menos un 80%, el fluido periódico espinal que ocupa un 10% y la sangre otro 10%, esa suma es constante y que el incremento de uno de esos volúmenes solamente lo puedo manejar con el descenso de otro de sus componentes. Entonces, digamos que la advertención endocraniana se define superiores, presiones intracraniales superiores a 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Sin embargo, la Fundación para el Trauma Cerebral también establece que puede incrementarse la hipertensión endocraniana desde los 18 milímetros de mercurio. Esa hipertensión endocraniana finalmente lo que nos va a alterar es esa presión de perfusión cerebral que idealmente tiene que estar entre 50 a 70 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Una presión de perfusión cerebral menor a 50, pues puede causar un episodio de isquemia cerebral. Ya que el cerebro es una bóveda cerrada e inflexible, nos va a imposibilitar ese equilibrio de volumen y presión, lo que va a causar inicialmente el aumento de la presión intracraniana. Digamos que la primera fase, el incremento de ese tejido cerebral va a ser compensado por el descenso de ese líquido cerebroespinal. Sin embargo, si no lo tratamos adecuadamente o oportunamente, puede generar unos episodios de isquemia. Y como les mencionaba, de no tratarse adecuadamente puede generar peores desenlaces clínicos. Si bien es cierto para la osmoterapia, conocemos en la literatura varios componentes, entre ellos la urea, el sorbitol, el glicerol, inclusive también se está hablando del lactato de sodio. Uno de los más comunes que utilizamos a nivel de cuidado intensivo es el manitol y la solución salina hipertónica. Entonces, yo les voy a mostrar algunos cuidados de enfermería relacionados con el mecanismo de acción y los efectos adversos. En cuanto al mecanismo de acción, pues tenemos que es un agente diurético osmótico que lo que va a hacer es reducir el fluido cerebroespinal, reducir esa agua a nivel del tejido cerebral creando un gradiente osmótico a través de la barrera hematoencefálica. Eso que es lo que va a causar, que aumente el gradiente en la presión osmótica, que disminuya la presión hidrostática, eso va a regular el volumen plasmático cerebral y finalmente lo que va a hacer es una mejoría de la presión de perfusión cerebral. Entonces, nosotros la presentación comercial que tenemos del osmorin es al 20%, que tendría 20 gramos por cada 100 mililitros de solución y los cuidados de enfermería están enfocados en precisamente esa administración y parecen sencillos, pero realmente son muy importantes. El primero es revisar la bolsa, ya que esto es un azúcar alcohólico y las temperaturas bajas pueden generar aglomeraciones o pueden generar cristales y si yo reviso esa bolsa, pues yo de pronto la decisión que inicialmente tome es de desecharla y utilizar otra bolsa. Si estamos en una institución donde de pronto no contemos con los recursos suficientes o si de pronto necesito iniciar rápidamente esa terapia, pues voy a perder esa oportunidad. Entonces, una de las recomendaciones es utilizar un filtro menor a 0.22 micras o simplemente calentar la bolsa para no tener que desecharla. El otro cuidado de enfermería está relacionado con la dosis. Alguna literatura refiere que las dosis están entre 0.22 hasta 1 gramo por kilogramo. Sin embargo, en otras revisiones retrospectivas se demuestra que las dosis de 0.5 hasta 1.5 gramos por kilo son bastante efectivas en la reducción de esa presión intracraniana. Para el ejemplo de acá, de un paciente de 60 kilos con la dosis mínima, se utilizarían 30 gramos, que con esta presentación comercial estaría yo utilizando un total de 150 mililitros. Es importante tener en cuenta el inicio del efecto, ya que esto nos permite evaluar a ese paciente con esa neuromonitoría que nosotros en Fundación Santa Fe contamos con neuromonitoría avanzada, es decir, con consolas de PT y O2. Sin embargo, si en sus instituciones no cuentan con este tipo de consolas, podríamos observar la clínica, los signos de este paciente o los valores que nos arrojan de la presión intracraniana de la ventriculostomía si la tenemos. El inicio de efecto pues está entre 15 a 30 minutos, por lo cual yo después de ese tiempo tengo que evaluar el paciente, tengo que evaluar esos niveles de presión intracraniana y tengo que estar atento también a la duración del efecto, ya que es muy amplio el rango. El efecto puede durar desde hora y media hasta 6 horas. Siguiente. Otro cuidado de enfermería es si debemos administrarlo en infusión continua o de manera rápida. La literatura nos ha demostrado que manitol es mucho mejor si se administra de manera rápida, ya que tiene un índice de reflexión de 0.9, es decir, que no es completamente impermeable a la barrera motencefálica. Entonces es importante que lo administremos en bolos de 5 a 20 minutos. Una pregunta que nosotros como enfermeros nos hacemos constantemente es si este tipo de soluciones hiperosmulares yo puedo administrarlos por una vena periférica. Hay que evaluar la naturaleza de la situación en la que estamos presentando, porque si yo estoy en una zona apartada pero tengo una situación crítica, yo podría iniciar manitol también en un acceso venoso periférico, siempre y cuando esté pensando en colocar un acceso venoso central y iniciar la terapia lo más oportunamente valorando el sitio de inserción, es decir, monitorizando constantemente ese sitio de inserción. Otro cuidado importante de enfermería es vigilar ese aporte hídrico. Nosotros en Fundación Santa Fe tenemos una herramienta que se llama Micromedex que nos va a permitir a nosotros como enfermeros evaluar la necesidad de esos aportes hídricos del paciente. ¿Cómo reducir el aporte hídrico en su plan de tratamiento? Este es un paciente que no solamente está cursando con hipertensión endocraniana, sino que digamos una de las metas también para reducir esa presión endocraniana es la sedación, la neurorrelajación que nos va a generar un aporte hídrico. Aparte si ese paciente tiene también unos requerimientos metabólicos más altos, yo le estoy administrando también solo dextrosa y eso me va a generar grandes volúmenes. Entonces, si yo tengo ese paciente que está recibiendo además de eso antibiótico, yo coloco el medicamento en esta herramienta y ahí puedo evaluar. Si de pronto puedo tal vez administrarlo en menos volumen, más rápidamente o inclusive si puedo mezclarlo con otros medicamentos para ofrecerle un menor aporte de volumen a ese paciente y que no genere esa sobrecarga hídrica. Siguiente. Los cuidados de enfermería relacionados con los efectos adversos están enfocados al monitoreo. Siguiente. Entonces, a pesar de que el manitol es ampliamente usado por su efectividad, también es relacionado o también está asociado con efectos adversos graves. El manitol se excreta rápidamente a nivel renal, sin embargo, menos del 10% se reabsorbe y si yo tengo un paciente con una enfermedad renal, voy a agudizar ese cuadro clínico y puedo hacer que ese medicamento se acumule a nivel del torrente sanguíneo, lo que va a permitir también esa reagudización de esa enfermedad renal y esa diuresis osmótica, digamos que el paciente de orinando tanto, eso le va a imposibilitar que ese riñón se profunda adecuadamente, lo que va a acumular rápidamente los niveles de manitol a nivel del torrente sanguíneo. El manitol puede causar cuadros de hiper o hipovolemia, ya que al inicio, pues al atraer grandes cantidades de agua al torrente sanguíneo, puede causar cuadros de hipertensión, sin embargo, como es un agente diurético osmótico, puede generar al final cuadros de hipovolemia. Entonces, es importante que valemos a ese paciente, sobre todo que requiere dosis también de soporte vasopresor. Y es importante que valemos previamente si de pronto está la terapia más adecuada para ese paciente o si tenemos otra alternativa, ya que si tenemos un paciente con edema pulmonar o con falla cardíaca, pues este aumento de volumen nos puede agudizar este cuadro. Puede generar cuadros de hiper o hipovolemia, por las alteraciones hidroelectrolíticas que genera en el aumento y en la disminución regulatoria de volumen y en esa reabsorción o excreción a nivel renal. Es importante que nosotros evaluemos el control de líquidos administrados y eliminados constantemente, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. Y es importante que valemos tanto la osmolaridad sérica como la osmolaridad GAT. Aunque es mucho más específica, mucho más, digamos que mejor para evaluar, la osmolaridad GAT, que básicamente se obtiene restando la osmolaridad calculada de la osmolaridad sérica. Eso nos va a nosotros a determinar si el paciente, digamos que puede estar predispuesto a cuadros de nefrotoxicidad. Es importante evaluar la hipertensión endocriniana de rebote porque como les mencionaba anteriormente, el manitol tiene un índice de reflexión de 0.9, es decir, que no es completamente impermeable a la barrera hemotencefálica, entonces al administrarlo en infusiones continuas, puedo causar precisamente lo contrario, que es esa hipertensión endocriniana de rebote. El siguiente entonces es la solución salina hipertónica. Nosotros tenemos solución salina hipertónica en el mercado que varía desde el 0.9% que sería la solución salina normal hasta soluciones hipertónicas de hasta el 23%. Nosotros en Fundación Santa Fe tenemos la central de mezclas que usualmente nos tiene un stock de preparaciones con solución salina hipertónica al 7.5% o al 3%. Sin embargo, pues no todas las instituciones cuentan con ese tipo de preparaciones. Entonces es importante conocer con este tipo de soluciones salina hipertónica que es un agente osmótico también, que lo que va a hacer es un efecto reológico, es decir, va a disminuir esa viscosidad de la sangre y va como efecto también secundario una vasoconstricción que va a mejorar ese flujo a nivel cerebral. El inicio de acción es similar al manitol, es decir, que yo puedo evaluar si la terapia está funcionando de los 15 a los 30 minutos de haber iniciado los bolos y el efecto si es un poco más largo. Es decir, que si yo en las evaluaciones previas que hago a ese paciente y en la valoración individualizada de cada paciente determino que esta es la mejor terapia, pues el efecto va a durar de 4 a 6 horas. Como esa evaluación individualizada de cada paciente es tan importante, yo tengo que tener en cuenta si ese paciente tal vez se beneficia de ese aumento del gasto cardíaco porque pues esto finalmente al aumentar el volumen intravascular nos va a mejorar el volumen ventricular. La dosis va a ser dependiente de la concentración, entonces la literatura reporta que dosis más o menos del 3% hasta el 7% yo puedo utilizar de 2.5 a 5 cc por kilo. Y si las concentraciones son más altas, pues necesitaré menos volumen. Es decir, con una concentración del 30%, con solo 30 centímetros, ya obtendría una respuesta terapéutica. Puede causar cuadros de hema pulmonar, puede causar cuadros también de falla cardíaca. Y también la misma pregunta, ¿la administración se debe hacer central o periférica? Entonces, la literatura en las revisiones retrospectivas que han hecho ya han identificado que se puede administrar de manera periférica siempre y cuando yo esté monitorizando ese acceso venoso continuamente y solamente máximo hasta el 3%. Entonces, si yo tengo un acceso venoso y todavía no tengo el acceso venoso central, podría iniciar la terapia con menos concentración de sodio. Siguiente. Una de las preguntas que nosotros nos hacemos o de pronto las instituciones donde no cuentan con estas soluciones salinas hipertónicas ya premezcladas es ¿cómo yo preparo la solución salina hipertónica? Aquí hay tres variables que son las concentraciones tanto de la ampolla que viene al 11.7%, la concentración deseada, lo que yo quiero lograr, que en este caso, por ejemplo, son 7% y la concentración de la solución salina normal que sería el 0.9%. Entonces, la diferencia entre las dos concentraciones, la deseada y la de la ampolla, ese producto lo voy a multiplicar por el volumen total que yo quiero lograr, en este caso un Viaflex de 500 mililitros y eso lo voy a dividir sobre la diferencia de las dos concentraciones, de la solución salina normal y la solución salina y la ampolla de sodio. Eso me va a dar el total de mililitros que yo necesito de la solución salina normal. El resto, pues, lo tengo que completar con las ampollas de sodio. Para este caso, 217.6 mililitros de solución salina normal. En cuanto a los cuidados de enfermería relacionados con los efectos adversos, tenemos que, pues, nos puede causar hema pulmonar, una falla cardíaca aguda, problemas de coagulopatía. Entonces, es importante como enfermeros que estemos evaluando no solamente el ionograma, sino también cómo está ese INR y nos puede causar cuadros de extravación, como lo mencionaba anteriormente. Claramente, pues, las concentraciones de sodio nos puede causar cuadros de hipernatremia, de hipocalemia en esa regulación, en ese aumento o disminución de regulatorio de volumen porque la célula va a lograr, va a querer estar en ese estado de homeostasis en el que está inicialmente. Entonces, si está con mucha agua, si está con poca agua, ella va a tratar de regularse y eso va a generar una liberación también de electrolitos. Puede generar cuadros también de acidosis metabólica por la liberación de hidrogeniones en esa regulación de volumen. Puede causar cuadros de falla renal también. Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con la administración de solución salida hipertónica es cómo están esos niveles previos de sodio en el paciente. Ya que los cambios bruscos de niveles de sodio pueden causar cuadros de síndrome de desmialización puntina o desmialización osmótica, que básicamente lo que hace es perder ese cubrimiento, esa capa de mielina de alguna de esas porciones del tallo cerebral. Entonces, como el paciente probablemente esté sedado, probablemente esté relajado, pues yo no voy a observar esos cambios neurológicos del paciente. Entonces, tendré que evaluar también la necesidad de tomar alguna neuroimagen para identificar estos cuadros. Hay otros cuidados de enfermería que no están relacionados con la osmoterapia, pero sí con los cuidados de mantener esa presión intracraniana. Nosotros en la unidad de cuidado intensivo tenemos el paciente que está sedado, que está relajado y que además fluctúa mucho esas presiones intracranianas con los movimientos. Entonces, hay que tener en cuenta esos cambios de posición, sobre todo si yo tengo el paciente con ventriculostomía. Siempre debo cerrar la ventriculostomía antes de movilizar el paciente porque eso puede generar cambios muy bruscos y puede ser predisponente también para la mortalidad del paciente. El baño de paciente es importante. Entonces, evaluemos nosotros como enfermeros si es necesario yo tener que girar el paciente todo el tiempo de lado a lado, si es necesario echarle mucha agua o si simplemente de pronto con un baño fácil que nosotros disponemos aquí en la Fundación Santa Fe, puedo sencillamente hacer la limpieza del paciente y cuidando esa presión intracraniana. Cuidados con noventriculostomía como mencioné. Eso es todo. Muchas gracias.